. ¡Suéltame! 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 ¡Apúrate! Tranquilo. 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 Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón Ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos, hermano. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡No, hombre puta! ¡Vení, tal soledad, vení! ¡Vení, paráte, paráte! ¡Paráte! 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 Mátame Si vas a matar ¿Quiere que lo matame? ¡Mátame! ¡Mátalo! Ya no me alcanza con tu vida Ahora quiero la vida de todos los gitanos Ya fallaste dos veces Mata por lo vencido No vas a poder Contra la Comunidad Unida Unida Estás solo, Lázaro Cordalíjano Arreglaron conmigo para salvar su pellejo Me ofrecieron tus terrenos con papeles y todo Vamos Vamos, usted No vuelvas a meterte contra los heredos Pásalo No Este es para Maite Pero... Tiene edulcorante Tendrías que saber que ella también te va con la edulcorante ¡Pará! ¿Qué pasa, Isabel? Ay, papá se salvó Toma, Maite, toma Toma que se enfría Se salvó, Amparo Sí, eso parece, se salvó Pero toma Toma que se enfríe el té Pero qué envidiosa que sos Preferís que Lázaro se muera Que esté conmigo Mamá Según tu hija Lázaro se salvó Muy bien Ya se pueden ir por donde vinieron No, de ninguna manera Yo me quedo acá ¿Te guste o no te guste? Tómalo, Maite Soy tu hija, papá No importa con qué te haya amenazado esa mujer Vamos, Mora No me podés hacer esto, por favor Vamos, Mora No, no Mirame a los ojos Mirame a los ojos ¡Dejate de joder, Mora! Mirame a los ojos y decime Decime que importa más la muerte de Lázaro Heredia que mi felicidad Mora Conténtame porque si es así me voy No quiero muerto Mora Entendeme vos a mí alguna vez, mierda Hace... Veintiséis años Que sueño con eso Veintiséis años Que sueño Dormido Y despierto Que todas las noches lo mato De una manera distinta Lo ahorco Lo apuñalo Le pego un tiro Lo entierro vivo Lo quiero muerto ¡Mora! ¡Muerto! Sueño por despertarme Y verlo lejos de Amparo Y que sea mía por fin Entendeme, Mora No puedo soportarlo más Y claro que quiero tu felicidad ¡Claro que la quiero! ¡Sos mi hija, carajo! ¿Cómo no la voy a querer? ¡Papá! ¿Qué pasa, Jano? No veo la balita Ni tampoco la va a ver, señora ¿Qué es lo que hace, Amaya? Tenga cuidado, eh Agarre ese celular de mierda que tiene Llámenos en media Dígale dónde está Lázaro Y que lo salven, señora Vean, yo de ahora he estado muy loco Para decirle a mi hija que se vaya Pero usted me gana Esa se queda acá conmigo ¿Me entiende? ¡Suélteme, Amaya! Si no la suelto, ¿qué? ¿Qué carajo va a hacer? ¿Otro hechizo como lo hizo a mi hija? ¿Eh? Tenga cuidado, señora Por cara al ánima que imora de rama Yo me enfurezco un poco más Y cuando exploto Soy capaz de cualquier cosa, mierda ¿Entendió? Tendrías que haberme lo imaginado El hechizo también fue obra suya De ella y de la otra llego de Rosa Pasen el mensaje a ella también Por los Amaya no se jode ¿Entiendes? Ya sabe lo que tiene que hacer, señora Ay, perdóname, pensé que no había No, está bien ¿Qué te pasa, Maite? ¿Tenés fiebre? No, me duele un poco la panza Pero no, 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 fiebre no tengo ¿Qué pasa, chiquita? Nada, que me duele un poco la panza Y no sé, tengo frío, ¿no? Ay, no te preocupes, mi amor Bueno, llamemos un médico entonces No, un médico no Estuvimos todos muy nerviosos Y seguramente es eso lo que vos tenés también Nervios Vamos a tu camita Te vas a poner panza abajo Sí, se te va a pasar Así, preciosa Cuidado Ay, mi amor ¿Cómo te dejaron eso salvaje? Cuidado, que le duele No, no, está bien Te voy a llevar a casa, te voy a curar Al querido Mirá cómo está papá Ay, me moría, se te pasaba algo ¿Cómo estás? Te voy a un médico Médico por las dudas que descansan, Maite ¿Papare algo para comer? Maite, es una habitación porque... ¿Quieres que descansar? ¿Qué tiene? Que descanse Bueno Menos mal que ya estás bien y no te pasó nada Sí Sí ¿Ya te vas? Ah, antes voy a llamar a la gente del consejo Porque quiero que nos reunamos acá No es posible hacerlo en tu casa ¿Qué te pasa, Amparo? No, va Tienes razón, Amparo Vamos a casa, querido Vamos, vamos Es mejor Eh, dale gracias a Concepción Creo que está tomando todo licor de menta en la cocina Dale cartera Vamos, querido Vamos, vamos Pasa, pasa, cuidado Hey ¿Estás bien? Claro que sí, mi querido Claro que sí ¿Cómo no voy a estar bien? ¿Vos te crees que iba a ser como antes? Que iba a ir corriendo tras él, rogándole a Lázaro Quédate, por favor Yo te amo, ¿no? Ya pasó Ya pasó ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mora Amaya Que deshaga el hechizo Imposible Sí, sí, sí Válgame Ya es demasiado tarde ¿Por qué? Tiene que haber una manera La hay Y tú ya lo sabes Has ido a ver a mi hermana antes de acudir a mí ¿Qué ha pasado? ¿Te ha asustado su respuesta? Por favor, ayúdame ¡No soy la virgen! ¡No me ruegues! El hechizo se puede deshacer Solo después de que tú y Amador Se rindan a la pasión Y el fuego de la traición un marque para siempre Lo siento, niña Tendrás que herir de muerte a tú, Josemi Pa' eso se hizo el conjuro ¿Qué te va a hacer mal? Ya bebía yo cuando tú no habías nacido, así que déjame en paz ¿Cuántos años tenés, bruja? Los de Matusalén Bueno, oíme Quiero... Necesito... Necesito acostarme ¡Ay, Amador! ¡Colmora! ¿Y pa' qué me quieres a mí? ¿Pa' que te sirva de almohada? Este... Quiero acostarme con Mora Pero ella no, 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 no quiere saber nada Este... Y me estoy alejando cada vez más de mi hermano Así que... Ah, claro Y seduciendo a la mujer Pues lo vas a recuperar Bueno, pero es un paso, algo es algo Eso me lo dijiste vos Sí, sirve ¿Vas a seguir chupando? Sí ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Lazo de plata Es como las lágrimas de éter Pero más poderoso Porque te vuelves del sueño Pensando que lo que ha pasado Es verdad ¡Ay! Si vieras los límites entre el sueño y la vigilia ¡Desaparecen! ¡Uy! Poderoso en todos sentidos ¡Uy! ¿Cómo lo usaría yo? ¿Cuánto? ¿Dónde lo consigo? ¿Cuánto? Pues aquí tiene la tienda Pues te va a costar un ojo en la cara ¿Cuánto? Dos mil ¿Ladrona? Dos mil quinientos y si me sigues insultando no te lo vendo Mil ochocientos Oye En una hora En la esquina de la plaza ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dame un beso Oye, amado Gracias a Dios Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón